Estamos listos para que mi compi nos sorprende en la cocina. Así es, Marielito. Para hoy, cocinamos. Eso, Carlota Cocomango. Así es, todos anotando, porque este belle song del sabrosón ya va empezando. Eso, familia, de este lado, por favor, compi, vente para acá, Polito. Doñita, vamos a colocar lo primerito que es su leche. Así es, leche condensada. Ya saben, el sueño de la chaviza llega directamente con nosotros. Y no solo eso, sino también clásica, leche evaporada. Estas nunca pueden faltar. Y no solo eso, también nos va a acompañar juguito de limón, que aquí es fundamental que la textura que nos va a dar. Así es, la mezcla de limón con los lácteos va a lograr darle firmeza. Importantísimo. Así es que limón por ningún motivo puede faltar. Ahora, por favor, sí. Poli, no vayas a probar este mango, porque mango con mango. Se lleva, ya hace el curso. Esa, papi, ya te conozco, invito. Como lo dice, compi, así es. Este va a ser uno de los protagonistas. En realidad, ya lo sabe, la versión más clásica lleva su jugo de limón y es el mero mero. Pero en realidad, en esta ocasión, les dimos a aportar por dos protagonistas. El limón y, además de limón, también el mango. ¿Quedó claro, chavos? Clarísimo. Eso. Bien payanza, que no lo dejo hablar. Me encantó. Mientras tanto, ahora sí vamos de este lado, porque llega lo galletoso con Polito. Por favor, vamos directamente al bowl con mantequilla. Además de mantequilla, también harina. Y azúcar en tantos iguales. Nuestra receta pide media taza, de cada uno de ellos media taza. Un par de meneadas, por favor, nada más para integrar. Ya lo sabe, jovenaza, jovenazo. Pero integramos brevemente, ni te preocupes, un par de meneadas. Y entonces sí, ya nos espera el sartén, en esta ocasión a fuego medio. ¿Va? Fuego medio. Sin aceite ni nada. Nada. A fuego medio, no bolosas. Ah, caray. ¿Saben qué me acordé? ¿Qué? Esta receta o esta preparación se le llama crumble. Repeat after me. Crumble. ¿Qué significará eso? No te preocupes, papi. Mira, el diccionario de la cocina de hoy nos lo va a decir. Por favor, compí, inamorado, por favor. Crumble, palabra en inglés que significa desmoronado, cuyo objetivo en un postre es darle textura crujiente. Eso, chavos. Ahora, por favor, ya que tenemos el crumble, acá lo vamos a hacer todavía más especial. Foro 16, ¿queremos más? Sí. Vamos a agregar coco porque ya lo sabe que es la cocina. Ay, tranquilízate. No, coco, pero inmediato. Está bien. Tranquila, tranquilo. Se pone bien mal. Sí. Y no solo eso, sino también personalidad. ¿Y lo hacemos con qué? Que con su cardamomo y además también jengibre. Para darle, ya lo sabe, diferentes tonos. Agregamos estas especias y por acá, para terminar, ¿qué vamos a hacer? Ya lo sabe. Tenemos la preparación clásica en refractario, pero ¿saben qué? Hoy nos vamos a descontrolar. Así es. Tomé este vaso muy sacalepunta de casa de la tía Memelas. Hay en la Ignacio Zaragoza. Ya la conoces, compí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar por acá. Oye, ¿y la puedes hacer en el vasito que tengas en tu casa, pero para que la presentación sea individual entonces? Ay, así es. Y también para salir de la rutina, ¿te parece? O para vender mi poli, para cabalar la tanda. Para la tanda, para la vendimia. Sí. Lo primero que hacemos es colocar que esa mezcla cremosita tan especial y después, ¿qué es lo que está haciendo Polito? Terminar de hacer nuestro crumbol, así le va a quedar. Esa preparación que tiene Pol en el sartén va a dorarse perfectamente. Lo único que tiene que hacer es dejar que dore. Y de esa manera para hoy y para su familia presentamos Carlota Cocomango. Lo que tú quieras hacer, por favor. Muchas gracias, querido chef. Qué rico. Háganlo en su casa muy fácil. Ahora sí, ya llegó la leyenda de Rock and Roll. ¡Gracias!